Amigos, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la 20ª Zona Militar del Estado de Colima con la sargento auxiliar Olga Aurola Lara Gutiérrez. Ella pertenece al 29 Batallón de Invantería. Olga, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenemos una entrevista muy importante, amigos, sobre lo que es la discriminación del género femenino dentro y fuera de la corporación. Creo que es muy importante. Quiero hacer unas preguntas, no sé, contestarlas con toda la unidad de lo que sientes, porque piensas como género femenino. Una de ellas, las apunté para que no se me olvidaran, es, Olga, ¿qué fue lo que te hizo llegar aquí a la corporación, a integrarte a la ejército nacional? Creo que como varios niños, cuando era pequeña, yo los veía en la calle. Y yo los admiraba. Yo quiero cortar, es importante que ellos cortan. Y creo que a raíz de eso, siempre fue como mi sueño. Y pues esa es la idea que, pues lo que más aportó en esta fue cuando no me hubiera. Claro. Así fue como llegaste. ¿A qué edad llegaste aquí? Aquí llegué a los 22 años. Ajá. Ahorita ya tienes... Bueno, un 25. O sea, cuatro años y medio. ¿Cuál fue el trato que has recibido desde tu llegada aquí a la ciudad? Cuando yo ingresé, cuando yo me di de alta, no éramos tantas mujeres. Pero a pesar de eso, pues siempre fui tratada con respeto. Fui aceptada por parte de mis compañeros del sistema masculino. Y nunca sentí que hubo como alguna diferencia. En cuanto al éxito laboral, siempre fui tratada. ¿Cuál fue el trato? O sea, ¿sentiste alguna discriminación? No, 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 no. Nada. No, es la responsabilidad, el trabajo. Y todo siendo hombres y mujeres, es exactamente el mismo. No hay distinción por el sexo. ¿Qué tan importante, te lo cuento por el tema, o qué tan ofensivo es, más bien, el decir todos y todas? Pues depende mucho de a quién se lo diga, ¿no? Porque, pues en mí, todos los soldados, pues yo me siento parte de los soldados. Claro.